Hay medidas que recaen sobre los mandatarios locales y el país que se abre a unas nuevas opciones, nuevas oportunidades con esta reactivación. Es un reto también que tiene el gobierno nacional. Pues precisamente de esta nueva fase vamos a conversar con el ministro José Manuel Restrepo, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, que nos acompaña a esta hora en Noticias Caracol. ¡Feliz mañana, ministro! ¿Cómo está? Muy bien, Mónica. Un saludo a usted y a toda la audiencia de Noticias Caracol y también a Juan Diego. El reto es bien grande para lo que se viene las próximas semanas, ministro. El reto es muy grande, pero también el compromiso es mayor. Y el compromiso es cómo lograr simultáneamente cuidar de la vida de los colombianos, pero también cuidar de esa otra parte de nuestra vida, que son nuestros ingresos, nuestro empleo, nuestra actividad productiva, nuestras empresas. Cómo lograr cuidar de la vida y simultáneamente dar apertura a sectores productivos. Exactamente, ministro, ¿cuáles son los sectores que comienzan a reactivarse desde el próximo 1 de junio, para que haya claridad? Por ejemplo, los spa, los gimnasios, ¿esos también? No, Juan Diego. Realmente arrancan todas las actividades industriales, junto con lo que ya venía de comercio al por mayor, pero ahora se agrega el comercio al por menor. El comercio al por menor significa los locales comerciales o esos centros comerciales, según el caso, las circunstancias particulares de cada ciudad. En general, toda la actividad de comercio. Y adicionalmente, servicios profesionales. Sin embargo, se están excluyendo algunos servicios que claramente tienen, digamos, las dificultades de mayores riesgos de contagio. Es el caso de bares, de discotecas, de billares, de casinos, de spas, de bingos, de saunas, de turcos, etcétera. Las actividades, entonces, son de servicios profesionales, pero allí se incluyen también los servicios de peluquería y estética y los servicios de restaurante, pero en este último caso, solamente bajo modalidades de comercio electrónico, comercio a domicilio y entrega para llevar. Ministro, recientemente hubo mucha polémica porque el alcalde de Neiva quería darle reapertura a los bares y las discotecas en su ciudad bajo todas las medidas de seguridad. ¿Eso podría hacerlo un alcalde o no? No, Juan Diego, no. Por el momento no se está permitiendo discotecas o bares. Eso no está permitido. Está excluido, llamémoslo así, de posibilidad de implementarse en ese próximo mes. Sí hemos avanzado en la organización de protocolos de bioseguridad respecto a estos sectores. Una vez termine este proceso, el día 30 de junio, se verá cuáles son los pasos que vienen a continuación. Ministro, entendiendo, por supuesto, las condiciones actuales y que la lista se va ampliando de cuáles son los nuevos sectores, en redes sociales se preguntan, ¿por qué no se dice más bien que no está permitido? ¿Es más fácil hacer la pregunta así? Pues, digamos, el decreto lo que busca es tratar de definir una exclusión. Es un decreto del interior, es un decreto de orden público en donde lo que se dice es lo que se excluye de la posibilidad del aislamiento. Aquí es muy importante decir que, de todas maneras, se sostiene el concepto de aislamiento inteligente por una razón, Mónica, y es la razón de que existe recuperación de la vida productiva, pero no existe recuperación de la vida social. No es que nosotros ahora vayamos con nuestra familia al centro comercial. No se trata de eso. Vamos al centro comercial porque queremos adquirir un producto que necesitamos. Como está sucediendo hoy en día, necesitamos un producto alimenticio, vamos al centro comercial, adquirimos el producto o el medicamento, pero no se reactiva la vida social. Y ese es un criterio muy importante a tener en consideración. ¿Los centros religiosos, los templos, esos siguen cerrados? Esa es una decisión del Ministerio del Interior, pero la respuesta es sí. Pues, a la luz del decreto correspondiente, los centros religiosos por el momento siguen cerrados. Nosotros venimos avanzando de la mano del Ministerio del Interior en los temas de protocolos para sus servicios religiosos y una vez se validen, se revisen esos protocolos, seguramente a partir del 30 de junio se habrá de tomar alguna decisión de lo que viene a continuación. Uno de los sectores más afectados es el sector del turismo. Efectivamente será tal vez uno de los últimos que entre a operar, pero hay algunas ciudades como Medellín que ya está pensando en reactivar, por ejemplo, los hoteles. Las opciones para ellos y la proyección para ellos, ¿cuál es, ministro? Hoy los servicios de alojamiento pueden funcionar en algunos de sus servicios prestados. Por ejemplo, el servicio del restaurante puede ofrecer servicios hacia afuera. Todos los servicios de lavandería lo pueden ofrecer también como servicios hacia afuera. Como tal, no existe una restricción en materia del sector de turismo distinta a algunas actividades particulares, pero de todas maneras, para que el sector de turismo funcione, necesitaría del transporte terrestre y necesitaría también del transporte aéreo. La buena noticia que se señala incluso a partir de ayer por parte de la ministra de Transporte es que desde el primero de junio se van a poder ofrecer la venta de etiquetes aéreos con fecha posterior al primero de septiembre. Eso, y estamos hablando de vuelos internacionales. Y mientras tanto, ella viene trabajando con su equipo técnico en la dimisión de protocolos para los sistemas de transporte terrestre y transporte aéreo nacional con el objeto de definir el paso que viene a continuación. ¿Este decreto también da apertura para que se puedan reactivar los parqueaderos públicos, estos escenarios colectivos? Así es, incluye esa posibilidad como un servicio adicional que va en la dirección de no generar una presión fuerte sobre los sistemas de transporte masivo en las grandes ciudades del país. Y permítame, hablando de grandes ciudades del país, también señalar que este decreto tiene un elemento nuevo, si se quiere, en este aislamiento y es una dosis de regionalización. Esa dosis de regionalización significa que el Ministerio de Salud, con base en el análisis de siete variables relacionadas con el tema de salud, podrá adoptar medidas particulares para algunas ciudades de Colombia en donde a juicio de ellos se necesite tomar medidas distintas de las que se adopta a nivel nacional. Ministro, esta estrategia de acordeón de la que se ha hablado en algunos países, de lo que hablan algunos especialistas, es una posibilidad real en el país. Las proyecciones, según las curvas de la pandemia, nos dan hacia agosto que se pueda dar el pico en Colombia. ¿En agosto podríamos volver a las casas, cerrar y desactivar algunos de los sectores que se han reactivado? Aquí lo que hay es un ejercicio permanente de evaluación. Y yo por eso señalaba cómo el Ministerio de Salud tiene ya un equipo técnico, un equipo científico, que son gente experta en el tema del virus, gente experta en los temas de infección, que vienen estudiando nueve variables distintas. Les voy a poner algunos ejemplos. Estudia en detalle cuál es la tasa de letalidad, la tasa de casos positivos reportados al día, la tasa también de mortalidad, la tasa de morbilidad, perdón, también el número de días en que se demora en reproducirse el número total de infectados, entre otros temas. Luego ellos tienen un estudio detallado y con base en ese estudio van llevando la gradualidad de la apertura o parar el proceso de reinicio de actividades productivas. Creemos que hasta este momento nosotros hemos venido haciendo un ejercicio cuidadoso, riguroso, ordenado de apertura de la economía que no es intempestivo y que lo que busca justamente es tratar de evitar que tengamos que retroceder en este tipo de medidas. Sin embargo, pues el Ministerio de Salud siempre podrá tomar una decisión cuando lo considere pertinente en función de lo más importante, que es el mismo compromiso que tenemos todos, que es la vida de los colombianos. Pero la última palabra, decisión, la tiene el mandatario local, el alcalde, quien puede decir, no, no abran aquí las peluquerías, por ejemplo, cuando ya están permitidas. Es muy importante precisar, es el Ministerio de Salud el que señala esa ruta, naturalmente en el diálogo con las autoridades locales. Así ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Bogotá. El Ministerio de Salud, después de haber hecho un estudio riguroso de las variables en el diálogo con la alcaldía, encontraron que era indispensable tomar una serie de medidas particulares para el caso puntual y regional de Bogotá, de tal manera que no se arrancaba en el mismo momento en que se arranca a nivel nacional. ¿Por qué razón? Porque aquí el criterio de regionalización es importante y porque el criterio técnico del Ministerio de Salud señalaba que era necesario tomar una medida particular para este caso y contexto regional. Lo mismo podría suceder en algunas otras ciudades del país, con base en el análisis de cómo se comporta el virus en cada una de ellas. Esa es, por supuesto, la expectativa, la panorámica también que hay para las próximas semanas, para las regiones en Colombia. Ministro, muchas gracias por su atención con Noticias Caracol. Muchas gracias. Y yo insistiría en dos mensajes. Uno es, de ninguna manera esto significa que el lunes todos pueden abrir. Primero tienen que presentar los protocolos de bioseguridad, deben ser validados por las autoridades locales y allí se arrancará. Eso se llama responsabilidad. Y un segundo mensaje muy importante, disciplina. Disciplina de los ciudadanos. Disciplina en el uso del tapabocas. Disciplina en la llegada a casa, en el momento de la alimentación. Responsabilidad y disciplina son las claves de lo que viene a continuación.